Bueno chicos, pues estamos aquí en otro video también Miren nada más Tenemos aquí nuestro alimento Yo tengo este que utilizo A mi me gusta comprar este Van a decir, ay le estás haciendo la propaganda del acuario No sé qué No es que le estés haciendo la propaganda Pero es que siento que es uno de los alimentos Más completos Tienen todo lo necesario, miran Dice que es para Reptiles acuáticos Tortugas, ranas y tritones O sea que esto no es solamente para tortugas Sino que se lo puedes dar también a tu rana Bueno, yo nunca he visto una rana que coma este tipo de alimentos Pero pues supongo que sí le funciona A tritones o ajolotes les llaman También salamandras Esta sí, miren, ya la Roxy ya vio el alimento Ya la escuchó y ahí viene Entonces le vamos a dar su comida Lo vamos a abrir Con cuidado Ahí está Y pues tiene Está como sellado por Ay, creo que lo abrí mal Está como sellado Ahí está Ahí está Está como sellado Uy, es de palitos Uy, el que yo le estaba dando es de bolitas Miren, de hecho Ahí están las bolitas Ayer se me terminó Y compré más Allí se ven las bolitas Que sobraron de ayer Que se compró Bueno, no se ven las bolitas Pero los residuos Entonces nunca había intentado con este A ver, vamos a darle un poco A ver si se lo comen Mítelo Ahí está Creo que sí lo va a aceptar Y pues el Kirby que está por allá Miren, miren cómo se lo comen El Kirby, no sé si salga Lo voy a echar allá Porque siempre que me acerco Se esconde en esa parte de allá Y ya no quiere salir Vamos a ver a la Roxy Pop Cómo se los comen Y pues como Yo les compro de este Nunca les había comprado De palitos Yo siempre les había dado Este de Del de bolitas A mí se me decían Como que más fácil Yo siento que con el de palitos Se les puede atorar No sé por qué Pero tengo esa idea Tú me vas a decir Ay, yo siempre le he dado de palitos Y nunca se me ha atorado Pero pues No sé cómo que Esa idea se me hace Y pues ahí está Vamos a ver al otro Al Kirby Porque no se ve Ahí en escondido está Hasta parece tortuga Aquí no sé Donde que anda escondido Por ahí Mientras que era Roxy Pop comiendo Miren Apenas ya les puse Ya se está ensuciando el agua Pues ni modo Miren Ahí está Quiere morder el calcio Está comiendo bastante bien Ya empezaron los calores Ya están comiendo Todas las tortugas Bueno Estas dos tortugas que tengo Les doy su comidita Me gusta porque Como les digo Este Tiene Todo lo que necesito Este Esta comida Este Yo había comprado Del de Wardley Y ahora estoy comprando Este Uy no se cierra ¿Por qué no se cierra? Este va a decir Ay le está haciendo propaganda Pero es que Pues ahí era de este Pensé que era Wardley También Pero bueno Mire Dice Que tiene Mira Balanceado Y formulado Para tortugas Ah mire Ya salió El Kirby Ahí anda Me voy a echar Unos cuantos A ver si come 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quién sabe Pero ya se le ensució el agua Este Bueno Ajá Yo prefiero darle de este Porque bueno Tiene ahí Ahí dice Tiene todo lo necesario Para el desarrollo Del caparazón De las tortugas Etcétera Aquí están los ingredientes Vitamina A Vitamina D Vitamina B12 Todo ya viene integrado En este alimento Harina de pescado Harina de pollo Harina de cangrejo Soya Etcétera Ya es una fórmula Pues especial Para Pues para Las tortugas Para que Para que tengan Un buen desarrollo Pues ahí está La Roxy Pop Miren Anda echándose Su festín de sticks Creo que nunca habían Comido de este Bueno De hecho Nunca habían comido De este Yo les daba De las bolitas Parece que les está Gustando chicos Y pues bueno Ahí va Ahí va el Kirby Ahí va el Kirby Ahí está Ya vio Ya olió Come Kirby Come Kirby Para que ya nos despidamos Del video No quiere comer el Kirby Creo que por eso Está más grande La Roxy Pop Pero pues bueno chicos El Kirby Ahí va Ahí va No Quién sabe Pues hasta aquí el video De hoy chicos Recuerden Suscribirse Dejar su comentario Deja tu like Tu like Es muy importante Deja tu comentario Si no sabes que comentar Comenta lo que sea Comenta el nombre De las tortugas Comenta tu nombre Lo que tú quieras Una letra No importa Como siempre les digo Pues dejen su comentario Su like Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En otro video chicos Salud Un saludo No 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 No